Este es el resumen de la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy 2 de junio. El presidente confía en que todo transcurra con paz y con tranquilidad. En las elecciones de este fin de semana en el Estado de México y Coahuila, dijo que hay que dejar que la gente decida con libertad y pidió que manden al carajo a quienes quieran comprar su voto. Asimismo, habló rumbo a las elecciones del año 2024 y dijo que está garantizada la continuidad. Anlo dio una presentación de los resultados económicos y niveles de empleos del país, donde mencionó que en México crecieron 4% este año. México es uno de los países más bajos de desempleo en el mundo. Mayo cerró con más de 40.000 nuevos empleos y hoy en día hay más de 21 millones de trabajadores inscritos al INSS. Anlo confirmó que habla con autoridades para que en Chetumal se reactive el comercio sin pagar impuestos y entre en mercancías. El presidente recalcó que quiere pasar a la historia como el segundo presidente que más áreas naturales protegidas deje y destacó los precios de garantía, el apoyo a productores y entrega gratuita de fertilizantes. El mandatario ofreció un pésame a los familiares de las víctimas de la guardería ABC y dijo que este lunes 5 de julio se informará de los avances en la investigación al cumplirse 14 años del incendio. Reporto para ustedes, Yusuel Carolina, codigolibre.mx